Ahora me gustó señores, este es el hombre de Castilla, que está sentado en el recaud, está la tormenta en la reservada, va a echarle gracias a la carreta negro, la va festejando, le hace correr las de ocho puntas, tiempo de jineteada la de Jorge Lecuima en la reservada compañero. ¡Ajá! Pero tengo al payador, y con el canto improviso del tejinete, ahí estamos, vamos a ver qué pasa, la va a prender detrás de la cinta, la sorprendió a los pigueros, a la gateada salió Linda, se viene torciendo, vamos a ver qué pasa, mirá, se flamea como junco en la laguna, ahí está la cosa, valinda, lleve negro que usted pueda, tiempo, tiempo cumplido, tiempo de irnos al palo número tres, donde tenemos uno de los buenos reservados. Se va, se va el matucho de Cato Ferreiro, ahí estamos, ponga todo su coraje, como lo hizo en tanta fiesta, y en forma humilde y honesta este juguero de traje, no pienso, tal vez lo baje, deseo que puedan darlo, por eso voy a observarlo con todo el criollaje atento, y si es ganador, contento, saldré corriendo a abrazarlo. Se va el Nico Amaya, se va el Nico Amaya de los pagos de asamblea, yo cumplo con mi tarea, y hoy que he llegado a la raya, cumpliré con mi batalla, y en claro le dejaré, la copla, la copla le invadnaré, y me gasto los cartuchos de Ferreiro, el cartucho que se irá del palo tres. Vamos Nico, vamos que está al lado del tres, muchachos, apurando, en el uno, ya está el de Agustín Torres, se llama el Torito, con Gustavo Valquinta, el forastero en el dos, con Joaquín Valquinta, y llega la gaucha, el amigo Juan Hermoncilla, para el Nino Santo. Vamos Nico Amaya, vamos, toma el té, me taré con el mareo, mi timido payador, dejo mi verso, mejora según lo que veo, si puedo, y no me mareo, ven a mi longa al compás, y lo digo, así nomás. Y ya le pongo el relato poniendo puntos de impacto, después entrará Tomás. ¡Vamos listos, hijo de mamá! El cartucho reservado de la marca del Cato. Bueno, bueno, bueno. No pasó nada con el bocito. ¡Levantamelo con el aplauso! ¡Levantamelo con el aplauso! ¡Le dijo el Cato que le volvió a la boca! Casi voltearon la bocina ya, ¿eh? Se le va samarrejando la encimera. Lo va a levantar en los tenedores. Está quietona la reservada. Le dije, ay, 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 ya se vinieron al suelo. Vamos a ver si le puede salir. Parece que sí. ¡Ah, marquita viejo como en tus mejores tiempos! Perdió la gorra pero no la estampa. Se juntan arriba. Mira qué lindo. Se hace cintura con el brazo. Tiempo, tiempo de apadrinadores. Tarea cumplida. Tiempo de aplauso también. Allá en el parén que uno, Gustavo Claro que era el padre. Y en un prestigioso encuadre, mi condición la reúno. Le vino y a ayudarlo al hijo para darle esa fuerza. Para enseñarle, para aconsejarlo y ayudarlo también. Vamos a ver qué pasa. Ahí estamos. Como tantos padres ayudan a su hijo. Por ahí en algún tiempo, Gustavo, lo va a tener que ayudar a Gavino. Vaya a saber el destino y el oficio que él elige. O por ahí, presentarlo en algún escenario como usted ya ha soñado. Exactamente, mi compañero. Como le ha pasado a usted. Hemos estado arrastrando alguno de tus cachorros. Uno de ellos hoy, hoy medio golpeadón. Pero bueno, otro pezón nos ha caído, Osvaldo. Y va a salir adelante, si Dios quiere, Santiago. Que por ahí lo tenemos internado en el hospital de 25. Así que para darle toda la fuerza a uno de estos pichones, de los más chicos. Nos vamos al palito número 2, señores. Está Joaquín Valquinta, el forastero reservado. El hijo de Valquinta. Brasón alto, revés, crevantado del capataz de campo. Que está desempeñando una linda tarea. Bien prolija la fiesta. El campo, observen que limpito. Que orden así como debe ser. Porque el público pagó la entrada para ver quineteada, para ver un campo ordenado. Ahí está. Y por ahí no ocasionar algún accidente cuando hay mucha gente. Simplemente tiene que estar en los que ocupan el labor y los demás detrados del alambrado. Ahí estamos, vamos. Pichón viejo, cuando guste y cuando quiera le están calzando los estribos. Vamos chicos, vamos. No demora la cosa. Que ya hace un ratito que está sin chavos. Después empiezan a renegar los pingos en el palo. Estos mestizos que son medio flojones de barriga. Después viene la consecuencia. Ahí está. Se desamarré a la encimera. Vamos a ver qué suerte tiene. Reven que cabeza de plata. Me lo sorprendió a cabeza tapada. Vamos a ver qué suerte. Ay, va linda. Las cosas se vienen torciendo como botas de tambero. No quiere cortar para el campo. Me lo acarreó un poquito. Bueno. Ahí está. Uno para cada lágrimo. Por los 43. Clarito se le vienen de acá. Ah, como colchones gitanos, che. Ay, andaba por el suelo. Nos vamos con el nino santo. Palenque número 3. Se lo enganchó. Vení uno por el meadero para que sea grande. Se fue lejos al alazán Rosillo. Allá no se quiere plantar. Vamos a ver qué suerte tiene. Entra, entra a los apadrinadores. Y a otra cosa, mariposa. Antes del tiempo reglamentario. Porque ya no tenía posibilidad. Ya como lo traen. Ah, que es loco, eh. Ay, juegue con el nino. Claro. Ahí está el mono y el cuaca. Fájate que lo tienen acá arriba. Claro. Se ha ido lejos como cruzado de campo, che. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.